Integrantes de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de León aprobaron iniciar el proceso de extinción del Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana de León, FIFOSEC, en el ejercicio 2023, argumentando que ya agotó su recurso y cumplió su cometido. Así lo expresó la síndico Leticia Villegas, quien precisó que el saldo disponible en el Fideicomiso será utilizado para los gastos de la extinción del mismo. El objetivo de este Fideicomiso, bueno, ya llega a su fin, han cumplido con el objetivo para el que fue creado y, bueno, por ejemplo, se entregaron las aulas, se entregó lo que fue la malla y, bueno, entonces está formado en su mayoría por consejeros ciudadanos, en su mayoría. Y, bueno, ellos ya terminan porque ya el objetivo del Fideicomiso llega a su fin. Hay un saldo, este, y ese saldo, pues, ¿cuál sería? Cuatro mil pesos, como que ayer, esos cuarenta y cuatro honorarios, aquí está, ya lo último que ya quedaba, bueno, prácticamente queda en limpio y por eso no se había, no se había finiquitado hasta que ya todo el objeto, todo el, la parte económica fuera destinada para lo que fue creado. Entonces, esa es la razón de que después de esto ya se busca su extinción, como bien dice aquí en él. Ante la solicitud de la regidora Erika del Rocío Rocha Rivera de informar los alcances y objetivos que cumplió este Fideicomiso, que aún tiene un saldo de cien mil pesos, el edil Hildelberto Moreno Fava argumentó que la aprobación del acuerdo de extinción es el primer paso del proceso, subrayando que los resultados de este instrumento serán presentados en sesión de ayuntamiento. El primer acuerdo es precisamente la aprobación para este ejercicio dos mil veintitrés en cuanto al presupuesto de egresos que se ejercería en FIFOSEC, lo que está ahí remanente. La segunda parte de este acuerdo también es lo que ya se comentó por la presidenta, por la maestra, se va a instruir al comité técnico del Fideicomiso, ese es el acuerdo, para que en lo subsecuente apruebe todas aquellas modificaciones que pudieran derivarse del presupuesto, pero también esto va a ser informado por escrito a todo este cuerpo de edilicio, ¿no? Y la información extra que también se solicita, creo que también puede ser considerada para el conocimiento de todos los compañeros de los resultados que se hayan obtenido, sin problema. Luis Medel, Noti 13.